Pero contanos un poquito por qué crianza amorosa. Bueno, crianza amorosa porque cuando yo estaba en la carrera, porque yo abro esta página en el 2017 que estaba terminando la carrera, ¿no? Y pues en la carrera me daba cuenta que todo lo que somos como seres humanos, si está pues escrito, dado, empieza a la semillita en la infancia, ¿no? Y es decir que depende de la crianza que nos den nuestros padres. Y pues nada, yo sé que desde mi trabajo, todo claro, es la psicología, pero pues también soy un ser espiritual, ¿sí? Y entonces como es de mi espiritualidad, es de mi religión, yo creo mucho en que el amor es el motor de todo, ¿no? Es la base de todo. Y pues me gusta mucho también Corintios 13, ¿no? Que habla sobre el amor. Entonces dije, bueno, o sea, voy a unir la parte como de la psicología con la parte espiritual y le coloqué crianza amorosa porque creo que la crianza y el amor es la base de todo. Es la base de todo ser humano. Excelente. Y también pues sos una de las voceras aquí en Monterrey de la crianza respetuosa, ¿no? Este término que para muchos es de que, ay, ¿qué se hizo? Y que no sé, que no entienden mucho. Entonces pues el día de hoy les vamos a estar contando qué es la crianza respetuosa. Entonces ya empezamos. Pues empecemos. Tú dinos. A ver, ¿qué es la crianza respetuosa? Pues la crianza respetuosa, vamos a como a dividirlo, ¿no? Y la crianza son esos patrones que utilizamos para criar a nuestros hijos, para relacionarnos con ellos, ¿no? Que en la crianza también van a venir como los límites, el tipo de apego que yo desarrollo con mi hijo, ¿no? Las tradiciones, la parte cultural, toda esa parte tiene que ver con la crianza. Y respetuosa o amorosa es porque trato con respeto al otro ser humano sin importar quién es, ¿no? O sea, yo debo tratar con respeto a todo ser humano por el simple hecho de existir, de ser un ser humano. No es porque es mi hijo, no es porque tiene dinero, no es porque tiene tal cargo, ¿no? Entonces desde ahí va esa parte de la crianza. Y crianza respetuosa, yo creo que mucha gente como se ha confundido o de repente le tiene cierto recelo, porque... Uno, porque no sabe, ¿verdad? Exacto. Y desde la ignorancia, pues uno siempre viene a rechazar. Que dice, ah, es que solamente hablándole bonito, no, no es hablarle bonito. Porque en la crianza respetuosa hay límites, solamente que coloco límites sin estar golpeando y sin estar maltratando, ¿no? Gritándole al niño. Exacto, pegar, gritar, cantigar. Ni manipular. Manipular, ¿no? O sea, lo trato como un ser humano digno de respeto, ¿no? O sea, y también lo trato como un ser humano que sé que tiene capacidades de analizar, de debatir, de decidir, ¿no? O sea, como que le ayudo también a desarrollar esas habilidades, porque no es nada más que tú sientas a un niño ahí y no haces nada con él y va a desarrollar todas esas habilidades. Yo le tengo que proponer esas experiencias para que las desarrolle. Ok. Y una de las otras cosas por las cuales yo creo que mucha gente rechaza este tipo de crianza es porque... Da más trabajo, señora. Da más trabajo la crianza respetuosa porque obviamente es más fácil pegarle al niño una cachetada y que al niño simplemente porque se asustó obedece. O sea, no porque realmente lo entendió o aprendió. Obviamente es más fácil gritar al niño que en realidad respirar, tener paciencia y poner límites con las reglas que nos da la cabeza. Y ayudarlo a autorregularse, ¿no? Exacto. Porque muchas veces no puedes enseñar a autorregular a alguien cuando tú no sabes ni siquiera cómo autorregularse. Y yo muchas veces en la consulta les digo así a los papás de que, oye, cuéntame tú cómo te calmas. Y se quedan callados. Y yo, o sea, por eso es que haces lo que haces con tu hijo. O sea, no es porque no lo quieras, no es porque lo odies, ¿no? Es porque ni siquiera tú sabes y no podemos ver lo que no tenemos, ¿no? Lo que no sabemos. Y otra de las cosas es porque, pues tú lo sabes más que yo porque yo todavía no soy mamá. Tú lo sabes en la experiencia propia que cuando se es mamá, cuando se es papá, pues empiezas como a... A darte cuenta de muchas cosas de tu vida, de tu infancia. Sí. Sobre todo, ¿no? De cómo te criaron. De cómo te criaron a ti. Entonces, tener que aceptar que contigo quizás no fueron tan respetuosos. Está cabrón. Duele. Sí, obviamente. Entonces, duele y entonces eso hace que... Pues todos necesitemos terapia. Que todos necesitemos terapia, pero muchos nos vamos, ¿verdad? Sí. Que digo, muchos nos van. Yo sí voy a mi psicólogo, pues necesito. Porque también te llenas mucho más allá de lo que traes personal, te llenas de la consulta. Pero tiene eso que ver como de tener que aceptar de que, oye, que a mí me maltrataron. O sea, eso de que me gritaran, eso de que me pegaran, o sea... Y es ir en contra de los derechos. O sea... Ir en contra de los derechos y también esta parte de lo que decías es como que ir en contra de lo que te dieron a ti. Entonces, cada vez en la parte... Entonces, si yo acepto y reconozco que me maltrataron, estoy siendo malagradecido con mis papás. Y pues realmente no es como que eres un malagradecido, simplemente como ponerle nombre a eso que de repente tenemos muy naturalizado. Y por eso yo siento que viene esta súper pésima etiqueta de que no a la generación de Cristal. Pues yo que la fue en consulta, más allá de Cristal, yo hubiese querido ser como ellos, de poner límites y que respetaran mis emociones. A mis 10 años, a mis 10 años, no a mis 30. Además, es preferible ser de Cristal a estar reprimiendo absolutamente todas las emociones. Las enfermedades que vienen de ahí. Claro, te daban cintazos y uno dice, no, pero yo estoy bien. No, no, Raúl, Mabel, no estás bien. Necesitas ir a terapia hoy en día de los 30 para ahí. Todos necesitamos ir a terapia por las formas a las cuales nos criaron de chiquitos. Y que no necesariamente tienen que ser golpes, sino de repente las palabras que utilizaban, de repente el nivel de exigencias, las humillaciones, las palabras. De repente, no necesariamente, a veces fueron padres, madres ausentes físicamente, pero sí emocionalmente. Y creo que se duele más el que está pero no está. Porque el que no está, pues no está. Exacto. Pues si ya lo aceptas, de última no lo ves y ya no están haciendo eso. Ya no esperas mucho, ¿no? Pero en ese que está y no está, o sea, genera más ansiedad también. Exacto. Yo les voy a contar, a mí, en mi caso, yo siento que me criaron también dentro de, pues, de este patriarcado. También empieza ahí, ¿no? Un poco lo cultural, el machismo y demás. Hacer como esta niña buena, ¿no? A todas las niñas, desde que calladita, te ves más bonita. Y no, no, niñas, si me están viendo en este momento, hablen, griten y lo que fuera, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer que tengan su personalidad. Pero a mí me criaron como para satisfacer a los demás, siempre pensando en los demás. Y eso hoy en día me genera muchos problemas a la hora de poner límites. Y obviamente después empieza la culpa y pues encima las personas con las que doy, cuando le pongo un límite, se enojan conmigo. Y conlleva todo un desastre, un desastre horrible, por el cual también terminamos todos en terapia. Pero bueno, parte de eso es empezar a hacer conciencia, empezar a hablar un poquito de estos temas y, pues, pasar un poco, ¿no? La información de esta crianza. Yo lo estoy tratando de hacer con Santino. Es muy difícil, o sea, no es para nada fácil. Y más allá de lo que es difícil a nivel como personal cuando estás con tu bebé, creo que también lo difícil es cuando está la sociedad viéndote. Viéndote, o sea, la sociedad viéndote como un raro. ¿Qué estás haciendo? Sí, ajá. No, como que estás haciendo, de que pues no le va a dar resultados. Entonces realmente no hay palabras de aliento, sino de que, pues, quién sabe si te resulte o capaz salga peor, ¿no? Entonces no hay, o sea, se siente uno muy solo, ¿no? Sí. O sea, como muy señalado en esta parte de lo que tú estás tratando de hacer, ¿no? O sea, me han pasado mucho, imagínate yo que me dedico a esto, pero que cuando tratas sobre todo con el tema de padres, créeme que no me ha pasado en la consulta. Me ha pasado más a nivel como personal. Ok. Que dicen de que, ay, ¿qué vas a saber tú si no eres mamá? Claro. Y entonces yo digo, guau, que crean que para ser empático necesitas estar en el mismo rol. Sí. Porque, o sea, deberíamos tener... Pues ahí está la empatía. O sea, deberíamos tener la empatía de que aunque no estoy en tu situación, trato de entenderme y de ponerme en tu lugar, ¿no? Exacto. Y creo que eso nos falta mucho a nosotros. Y que también como que me doy cuenta de que, bueno, me llegaron a decir eso, la verdad que gracias a vos, yo ahorita no me lo hice, aprendí a poner límites también, ¿no? A esas personas, pero qué increíble porque entre el mismo grupo de mamás y de papás son quienes más se echan basura. Todo el tiempo se están metiendo en la crianza ajena y eso es algo, pues, que para empezar no se hace. No se hace. No se hace. Hay que respetar, ¿no? Exacto. Digo, al menos que tú estés viendo que el otro está, no sé, abusando. Abusando, sí. Abusando, ¿verdad? Pero pues realmente no te deberías meter en la crianza ajena. En la crianza a otra persona, ¿no? Sí. Y menos cuando no está haciendo nada malo. Claro. Porque en ese es el que más se meten. O sea, yo he visto de que los arrastran, les pegan y tal y ahí nadie se mete. Pero que lo trates con respeto, todo el mundo se mete. Sí, de que, ay, no, qué permisivo. O sea, el niño va a hacer lo que quiere, el niño te va a manipular. No, Mabel, el niño va naciendo, no sabe, ni tú sabes manipular con 40 años, ¿qué vas a ver un niño recién nacido de manipulación? ¿No, verdad? O sea, no sabe apenas estar prendiendo caminos y ya te pensás que el niño viene manipulando a la gente. No es así, o sea, los niños tienen necesidades y es su única manera de comunicarlas, ¿no? O sea, justo el sábado me pasaba con unos papás que me decían de que no, es que yo siento que nos manipula. Y yo, señor, no los manipula porque su hija ni entiende. Porque su hija viene con un nivel de retraso en su neurodesarrollo, que tiene cuatro años, pero parece de un año y medio. Entonces, no lo puede estar manipulando porque no tiene ni las habilidades básicas. O sea, deja tú que los niños no manipulan. Es que ni siquiera tienen las habilidades mínimas para manipular, ¿no? Sí, es como que vienen también con esta como niñofobia, siento yo que es, ¿no? Porque tendríamos que ser más benévolos con los niños, ¿no? Pero piensan ya lo malo, de que está haciendo, ah, no, me está manipulando, me quiere ver la cara. En vez de decir, no, pues... Porque es una proyección quizás de algo nuestro que nosotros tendemos a hacer. Y por eso pensamos que el otro también lo está haciendo, pero pues con las habilidades que el otro tiene. Y no porque, en este caso, había un retraso, un desfase en el neurodesarrollo, pero aunque vaya súper bien, pues un niño no tiene esas capacidades de hacer esa proyección de, ay, déjame que si le digo tal cosa, mi mamá va a decir tal otra, ¿no? Eso sí, somos animalitos, estímulo-respuesta. Sí, normalmente, cuando tú haces tal cosa, él hace tal cosa, tú haces tal cosa, pues lo que vas a aprender, ¿no? Pero eso lo aprende hasta mi perrito, ¿no? O sea, no porque... O es cuando le decís, qué malcriada, y pues sí, ¿quién me crió? O sea, ¿sí me entiendes? Es como que niños están viendo, están absorbiendo todo el tiempo todo lo que uno hace, y de repente, a mí ahorita Santino me sale cuando se enoja, de que me hace, así, y yo así, pero a ver, eso sí yo no lo hice, eso se ve que lo aprendieron en el matanario o en otro lugar, pero están todo el tiempo, todo lo que están viendo, lo están absorbiendo como esponjas, entonces, ¿quieres que tu hijo sea una buena persona? Tú tienes que ser una buena persona. Y porque pueden absorber lo bueno y lo malo. Exacto. No nada más lo bueno, no nada más lo malo, o sea, y así como hay que jugar lo que salga, ¿verdad? Sí, está difícil.